Kevin Barba Martínez es un chico de 22 años, estudiante de Ingeniería Química y que practica una modalidad del fitness y compite en la categoría Men's Physique. Desde 2014 ha participado en varios campeonatos obteniendo unos excelentes resultados, subiendo al pódium en todas las pruebas. Esto le llevó a una preselección para el Campeonato de Europa y finalmente ha sido uno de los elegidos para formar parte de la Selección Nacional de la Federación Española de Fisiculturismo y Fitness para participar en esta competición internacional que se va a celebrar en la localidad catalana de Santa Susana compitiendo Kevin en la categoría Junior, que es donde se incluyen a todos los menores de 23 años. La categoría Men's Athletic Physique está dirigida a aquellos hombres que prefieren desarrollar una menor musculatura buscando un físico atlético y estéticamente agradable. Precisamente los jueces de estas competiciones deben valorar esto, ya que la musculatura extrema debe ser penalizada. Además se busca entre los atletas que muestren un estado de forma corporal correcto y simétrico, combinado con la muscularidad y el estado físico general. En estas pruebas también se puntúa una buena presencia en el escenario y el correcto equilibrio, así como la habilidad del atleta para presentarse con confianza y seguridad sobre el escenario. Una vez en el escenario, los concursantes realizan unos movimientos denominados medios giros para mostrar la definición de sus músculos. Como decíamos, el aspense Kevin Barba comenzó a competir en 2014, una temporada en la que consiguió un tercer puesto en el campeonato Villa de O'Neill, segundo en el campeonato de Noray y campeón en el trofeo Jaima del Puerto, una competición que también provocó que la prestigiosa revista Muscule & Fitness publicara una fotografía en la que aparece el joven de Aspe. Ya en el presente 2015, los éxitos de Kevin se siguieron sucediendo y así se proclamó campeón del trofeo de la Nucía, con el que se iniciaban las competiciones en la Comunidad Valenciana. Y también volvía a aparecer en la revista anteriormente mencionada. Y lo más importante, fue seleccionado en el equipo nacional para representar a España en el campeonato europeo, categoría Men's Physic Junior, talla media, que se celebrará entre los días 13 y 18 de mayo en Santa Susana, Barcelona. Además, el pasado mes de abril volvió a conseguir un nuevo triunfo en el campeonato de Love Gym, Costa Blanca, proclamándose, una vez más, campeón en su categoría. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! Ahí tienen a los cuatro atletas en orden numérico. Número 40, Carlos López. Número 47, Kevin Barba. Número 51, Daniel Lorente. Y número 56, Abel Igon. Atención competidores, se enfrentan los jueces. Gracias, peli izquierdo. ¡Muy bien, Kevin! Gracias, espalda a los jueces. Gracias, perfil derecho. ¡A Kevin! ¡Aprende a Nini! Gracias, espalda a los jueces. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, guapetón! ¡Tuerpas lo tiene, dijo! Otra vez que caballeros pueden abandonar el escenario, los cuatro atletas anunciaremos el nombre del ganador, o bien Carlos López, bien Kevin Barba, bien Daniel Lorente, o bien Abel Igon. Consiguiente anunciarles el nombre del vencedor, número 58, Kevin Barba Martínez. Otro atleta del club, Reftex, que se lleva la victoria. Pues ya ven, una serie de logros encadenados que ha ido cosechando este joven deportista de Aspe a base de esfuerzo y sacrificio a la hora de compaginar los estudios de la universidad con los entrenamientos y la dieta. De todo ello nos hablaba Kevin en esta entrevista previa a su participación en el campeonato europeo. Desde aquí le enviamos un saludo y le deseamos mucha suerte en esta competición internacional. Pues nada, practico un deporte que se llama fitness, concretamente la categoría es men-physic y nada, y como no llego a los 23, entro en junior, que es hasta 23 años. Bueno, junior y con éxitos hemos podido ver. Facebook lo tiene espectador de trofeos, de fotografías y también actualmente acaba de salir publicado esta semana en una revista. Sí, en la Muscle & Fitness, al ser seleccionado para el campeonato de Europa, entonces en la revista hay un apartado con la selección española y nada, pues ahí estoy. Y muy contento cuando me enteré que salía corriendo a comprarla para verme, ya que antes yo me compraba las revistas para ver a otras personas. El verme ahí, pues es un lujo. Pero bueno, luego hablaremos después cuáles son tus proyectos, pero como una persona, un chaval, porque imagino que cuando empezaste eras relativamente joven, ¿se dedica a este tipo de deportes siendo, por ejemplo, el fútbol la prioridad de casi toda la gente joven, o todos los chavales? Pues yo, mira, siempre he jugado al fútbol, pero ya cuando empecé los estudios, porque estoy haciendo una carrera ingeniería química en Alicante, empecé los estudios y me era muy difícil combinar el entrenamiento con los estudios, porque claro, no depende de ti, que entrenas cuando quieres, sino hay un horario. Entonces, a mí siempre me ha gustado el tema del gimnasio y eso, verme bien, verme fuerte, y decidí empezar a entrenar en un gimnasio con 18 años, que tampoco hace mucho, hace pues 3 o 4 años. Y nada, empecé a entrenar por mi cuenta, sin hacer dieta ni nada, o sea, por hobby, y vi que me iba bien y eso, y busqué un preparador de Elda, o sea, a mi antiguo preparador, y empecé con él ya, con un seguimiento, con, digamos, con una dieta personalizada, y cuando se acercó el verano, me vio que iba muy bien y me propuso si quería competir en fitness. Y yo pues dije, venga, va, pues va, vamos a probar, a ver. Y nada, pues competí, y en mi primera competición quedé segundo, luego primero, luego tercero, primero, así que hice podio en todas. Y nada, y acabé en octubre, y ya no había competiciones otra vez hasta abril que empiezan, por eso digamos que va por temporadas. Y el verano pasado hice un curso de entrenador personal, y allí conocí a mi actual preparador, Emilio Martínez, que es pues lo mejor que hay en España. Y nada, pues a raíz de ahí empecé lo que es un entrenamiento ya mucho más duro, una dieta personalizada, o sea, acorde con el objetivo que buscamos en cada momento, y me dijo que este año que íbamos a ir pues a dar lo máximo y a intentar eso pues llegar a lo más lejos posible. Y en abril fui al al campeonato de la Nucía, mi primera competición este año, y me quedé primero y nada, pues dado que he hecho podio en todas las en todas las competiciones que he ido, me llamaron para ir a la preselección del campeonato de Europa y súper contento allá que fui y nada, pues me seleccionaron y después de esas dos semanas fui a otro campeonato aquí en Alicante, también lo gané y nada, y ahora este miércoles me voy a Barcelona al campeonato de Europa y a ver qué tal, va a ser mi primer campeonato internacional a nivel internacional y con muchas ganas. Súper orgulloso porque, y contento porque es un trabajo muy sacrificado porque no es sólo el entrenar, sino la dieta, el descanso y el combinarlo con los estudios, o sea que llevo una vida pues sacrificada, pero como me gusta pues lo hago encantado y nada, en cuanto a mi familia pues están contentísimos y me apoyan un montón y gracias a ellos estoy consiguiendo esto porque si no sería imposible. Que voy a intentar defender la selección española lo mejor posible y voy a darlo todo, todo, todo y nada, y agradecer a mi familia, a mi preparador Emilio Martínez y a a todos mis amigos que que siempre recibo apoyo diario de ellos y y eso pues me me ayuda mucho. ¿Cuántas horas debes de dormir al cabo del día? Lo ideal es entre 7 y 8 horas, pero yo no llegan a 6, yo duermo 5 o 6 horas porque claro, como tengo que madrugar mucho para entrenar porque el ejercicio aeróbico lo hago en ayunas pues tengo que madrugar un montón para que me dé tiempo a hacerlo, prepararme las comidas, irme a Alicante a la universidad y nada, y pues eso, que no me da tiempo a dormir más. ¿Y el tema de la comida lo llevas bien? Decir, ¿cuántas comidas haces al cabo del día? A ver, lo ideal es comer cada 3 horas, pero a mi me da tiempo hacer pues 5 comidas, 5 o 6 comidas al día. ¿Y el tema de los entrenamientos, como has comentado, haz por la mañana entrenas, por la tarde también o por la noche? Sí, yo recién levantado hago mi ejercicio aeróbico y luego ya por la tarde después de la merienda sí que hago el ejercicio de pesas, o sea, en el gimnasio. O sea, que hago dos entrenamientos diarios. ¿Tiempo? Pues no, no suele pasar de una hora. El ejercicio aeróbico 45 minutos y las pesas pues de una hora no pasa. Y también es que depende en el momento en que te encuentres porque cuando estás ganando masa muscular, o sea, cuando estás lejos de la competición, ahí el entrenamiento es más corto y más intenso. Entonces, a lo mejor puede ser 40 minutos, 45, pero no lo supera. Y luego ya cuando estás en competición, el ejercicio tiene que ser más aeróbico. Entonces es con menos peso, más repeticiones y es más largo también. Entonces puede ser entre una hora, una hora y cuarto, una hora y media máximo. Muchas gracias, Jorge Serrano, competidor número 57 y vamos con el siguiente atleta, número 58 del Club Reptets, Kevin Barba. ¡Sí! ¡Qué bien barba! Número 58 ¡Qué bien barba!